Y Joseph Tejeda no enfrentará la pena de muerte. Esa fue la decisión que hoy dio a conocer la Fiscalía durante una audiencia. Tejeda enfrenta asesinato capital en conexión a la muerte de Brianna Wood, de 21 años de edad. Su cuerpo fue hallado cerca de una casa abandonada en Blunzer en enero del 2017. Ella había estado desaparecida por varios meses. Tejeda se ha declarado no culpable. Su juicio comienza en septiembre.